Yo he vuelto de la nada, soy el chaman de los sueños Que defiende sus palabras, cansadas ya del acero Que se expanden desgastadas, en busca de recreo Y la río excitada busca mi consuelo Acecha la sombra que devora sin remedio Presen las conciencias de este nuevo reino Que vaciar el alma de la duda de existencia Marse de paciencia, limpiar bien la conciencia Un rasgo de mi poción te conduce por la senda Sin interna te adentras a ciegas Tus cavernas mentales, mientras sientes que te invaden los timbuales inmortales Son atalas mis rituales y tus viajes astrales al lugar Para ese trozo de locura que no debe faltar Por remedio ese vacío, es el precio del desprecio hacia el silencio De las noches en brindos Yo he vuelto de la nada, soy el chaman de los sueños Que defiende sus palabras, cansadas ya del acero Se expanden desgastadas, en busca de recreo Y la tribu excitada busca mi consuelo Dame tu mano si te siento y estoy flavo Te daré una dosis de sueños mágicos Ambos psicodélicos, variados ácidos Esa es la base de mi recetario Y si me buscan es la noche, mi fiel compañera Me agarra y me susurra si yo creo que hay luna llena Me agarra y no existe en la tierra una fiera Que atraviese su barrera Las montañas mientras tanto contemplan el fracaso De la humanidad maldita Ya llegará vuestro caso Y si acaso existías un diablo aterrado Hulí a su palacio y mientras tanto solo nos queda la espera Que de una vez por todas ya suba la marea Y el que crea que esta mierda arderá como la trea Es que aún no ha conocido al chaman de las ideas Y se ha vuelto de la nada, soy el chaman de los sueños Que defiende sus palabras cansadas yo del acero Se pagan desgastadas en busca de recreo Y la tribu excitada busca mi consuelo